Pues vamos entrando a esta plaza que está enfrente de Walmart Paraíso Country Club Es un pequeño y rápido recorrido para que lo vean Es donde les digo que está la taquería La Cringa Muy famoso por sus tacos y alambres No sé si recuerden los famosos alambres Miren, ahí está el trompote como le llaman Ahí está el restaurante Pueden venir Cabe decir y mencionar que no nos están pagando por este video Para hacer esta promoción Simplemente en que esta es una muy buena opción Para que vengan aquí a comer Aquí en la famosa gringa Hay muchos más lugares, otros restaurantes pequeños Está Dormimundo Quienes recuerden a Dormimundo que era, que es más bien la venta de colchones, camas y todo eso Muy grande por cierto Esto no tiene mucho tiempo también que la... Ha tenido unos seis años también aproximadamente que todo esto se urbanizó Se centró mucho negocio aquí Por aquí también hay una sucursal de la Fontana Pizza No sé si recuerden la Fontana Hay muchos restaurantes Todo esto jaló mucha gente El hecho de que llegara aquí el fraccionamiento paraíso country club Como les digo, ya tenemos un video por ahí Nuestro querido amigo Un querido amigo nos invitó Y dimos el recorrido junto con él Porque él vive ahí dentro Y bueno, esta es una vista Esta es una vista más padre como se ve aquí Todo este pequeño complejo Habitacional Perdón, comercial Espero les haya gustado nuestro video Nos vemos en un próximo video más Disfruten, denos like, compartan Y corran la voz de nuestro bello estado de Morelos Si no hay nada más que decir por el momento Como dice la moña Nos vemos en un próximo video Y bye bye